Porsche ha desafiado todas las normas al crear su última obra maestra, el Porsche 911 GT3R Rensport, una joya de la pista que rompe todas las reglas. Este vehículo exclusivo y costoso ha sido revelado para conmemorar el Rensportra Union 7, el mayor encuentro de Porsche en el país. Imagina un Porsche GT3 de carreras llevado al extremo, donde las reglas de la FIA son simplemente ignoradas y la potencia se desata. Este automóvil es tan exclusivo que es probable que nunca lo veas en persona, a menos que estés en el Trisky-Dope Bullying 7. Se ha creado para superar el rendimiento del GT3 de carreras y representar la esencia más dura de un Porsche 911. Utiliza como versión Porsche 911 GT3R de la generación 992 y luego se transforma sin restricciones, sin preocuparse por las regulaciones de la FIA que rigen los GT3 de carreras. Este auto no es apto para circular por las calles y hay pocas competencias donde podría correr legalmente debido a su potencia descomunal. En cuanto a su diseño exterior, ha sido modificado radicalmente. Aunque se base en el GT3R carrera, solo el capó y el techo se mantienen iguales. El equipo de este Porsche, con Ron Larsen y Thorsten Klein a la cabeza, ha rediseñado todo lo demás. Se ha optimizado la aerodinámica, se han reconfigurado las tomas de aire y se ha agregado un aledón trasero masivo inspirado en el Porsche 93577 de Brumos. Este aledón genera tanta carga aerodinámica, que requiere dos soportes adicionales para mantenerlo estable a altas velocidades. El corazón de esta bestia es un motor de 6 cilindros en plano de 4.2 litros que gira a 9400 RPM. Alcanza los 611 caballos de potencia máxima. Los pistones y los árboles de leva se han diseñado específicamente para funcionar con combustible 25, lo que proporciona un rendimiento excepcional. La transmisión es una caja secuencial de 6 velocidades similar a la del GT3R carrera, aunque con algunas modificaciones menores. Los cambios se realizan a través de paletas que controlan un actuador de cambio eléctrico, por lo que no hay posibilidad de cambiar las marchas manualmente. La sexta marcha se ha estirado más allá de las regulaciones de la FIA, para permitir una velocidad máxima 12 millas por hora más rápida que la del GT3R de carreras. Sin embargo, tanta exclusividad tiene un precio, y este Porsche tiene un costo de 1 millón 46 mil dólares, sin contar impuestos ni otros gastos. Además, solo se fabricarán 77 unidades en todo el mundo. ¿Y a ti qué te parece este Porsche? Cuéntame en los comentarios.